¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Rescue HQ. Continuamos en una nueva noche en la que nos adentramos poquito a poco llena de nuevas emergencias. Fijaos en esta puntuación. Mil puntos de reputación. Esto es una maravilla. Nos permite desbloquear algo que habíamos estado esperando desde hace ya mucho, mucho tiempo. En la sección de utilidades nos está esperando por aquí este equipo de antidisturbios. Porque se nos echa encima el campeonato de fútbol y por cierto ya estamos disfrutando también del juego en español. Con una traducción que bueno, creo que tiene necesidad de algunas mejoras, pero por lo menos algo ayuda. Eso sí es cierto. Y como os decía, campeonato de fútbol requiere material antidisturbios. Lo desbloqueamos inmediatamente porque nos va a hacer mucha falta. Tenemos por aquí estas cositas. Vamos a ir recogiendo estas emergencias que he tenido que atender antes. Y ahora pues hemos terminado esas emergencias y ya salimos para otras. De tipo policial por aquí. ¿Qué tenemos? Aficionados del deporte ruffle. Bueno, pues los partidarios se han unido en un buff y se desataron algunos combates. Entra y calma los espíritus antes de que se intensifiquen. Bueno, ahí ya os digo partes de la traducción que están un poco forzadas. Pero bueno, hay que mandar cuatro miembros de la policía. Vamos a mandar a Francesco Red que tiene mucha, mucha habilidad para estas cosas. Ador la Marmon y Wilborn Moten. Tenemos cuatro miembros de la policía que se van a ir en dos coches patrulla. No nos queda otra. Material antidisturbios, pues que lo tenemos ya disponible, pero claro, hay que construirlo. De todas formas tenemos un 100% de posibilidad de éxito. Así que no nos va a causar ningún problema que vayan sin ese equipamiento. 9.000 monedas del equipo antidisturbios. Vale, bueno, pues vamos a ponerlo por aquí. Ahí lo tenemos ya solicitado. Nos lo entregarán en breve y vamos a atender esta otra emergencia con la necesidad de bomberos y también de personal médico. Ostras, un departamento de bomberos en llamas. Lo creas o no, un departamento de bomberos se ha incendiado. Tenían un trabajo. La palabra es que tiene ese poste de fuego en su departamento, por lo que probablemente no tendrá que traer una escalera. Vale, pues vamos a ver. Necesitamos... En principio sería bueno tener algún vehículo que ofrezca soporte para situaciones críticas, pero no es el caso. Así que vamos a mandar a Germa Macon, que tiene muy buena habilidad. Necesitamos un montón de bomberos. Caray. Bueno, vamos a seleccionar este vehículo que no va a ser suficiente. Habrá que mandar... Tal vez este también. Tiene tres depósitos de agua, pero muy poca capacidad para personal. Así que, bueno, se van a ir esos dos vehículos para allá corriendo. Vale, vamos sobrados. En cuestión de bomberos hay que meterle unos cuantos tanques de aire. Diez bombonas, nada menos. Perfecto. Diez bombonas que se van a ir para allá. Y también necesitamos algo de personal médico. Podemos mandar, pues, Angelo Aller con este vehículo. Nos harían falta por aquí unos kits médicos que habrá que procurar desbloquear. Venga, nos ponemos con ello. Lo tenemos seguramente por aquí en utilidades o en zona médica. Seguramente en zona médica. Kit médico. Desbloqueado. Y lo vamos a construir, pues, por aquí. A ver... Ahí estamos. Vamos a poner un par de mesas de este estilo. Aprovechamos bien el espacio. Y fuera de cámara, pues, he intentado ampliar un poquitín la zona de los dormitorios. También lo que son los baños. Les he metido algo más en la cocina para que puedan comer a gusto. Pero nos hace falta una sala que yo creo que es indispensable. O por lo menos me da la sensación de que nos la van a reclamar en breve si no la han hecho ya. Que no me he fijado. Pero de momento están muy tranquilos en ese aspecto. Pero seguramente dentro de poco digan... Oye, ¿dónde nos sentamos a ver la televisión? Bueno, pues, vamos a construir por aquí una sala de relajación. Que la han llamado así. La verdad es que tampoco tiene muchas cosas para relajarse. Ahora mismo unos sofás y poca cosa más. Lo que sí es cierto es que vamos a necesitar un corredor por esta zona. Para no bloquearnos a nosotros mismos construyendo las diferentes estancias. Así que puede ser buena idea prolongar el pasillo por aquí. Para poder mantener todas las estancias accesibles. Hombre, no quita que podamos poner aquí en la cocina, por ejemplo, una puerta que comunique con la sala de estar. Con esta sala de relajación. Pero bueno, siempre es mejor que esté todo comunicado por un pasillo. Que hará las cosas un pelín más ágiles. A ver, prolongamos un poquito más esto. Sí, eso es. Bueno, pues, a ver, tenemos 200 puntitos de reputación. Perfecto. Sofá de dos asientos. Un sofá... Bueno, más bien un sillón. Y por aquí un sofá bastante más grande. Y bastante más caro, me imagino. 3200 monedas. Hola, pues viene aquí con televisión incorporada. Muy bien, lo único que vamos a necesitar, eso sí, pues una puerta. Y ahora vamos a colocar, pues, este pedazo sofá con televisión. Para que nuestros muchachos, pues, puedan descansar un poquitín. De hecho, se me antoja demasiado pequeño. Así que vamos a prolongar un poco más esta sala por acá. La cocina, en tal caso, en el futuro también podemos prolongarla. Cosa que no estaría mal para que no estén ahí todos, unos encima de otros, comiendo. Ahí está. Venga, yo creo que con eso, para empezar, es más que suficiente. Bomberos por aquí que nos están llamando. A ver... Uh, un montón. Un montón de ellos. Pues vamos a mandar los cuatro que tenemos con estas escalas. Y, oye, imposible, imposible. Mandar los 30%, pues esta misión se va a hacer gárgaras porque no vamos a poder atenderla. Así que la quitamos. Sin embargo, a lo mejor sí podemos atender con cierto éxito esta otra. Sí, esta sin problemas. Que hay aquí un montonazo de policías. Así que se van a ir para allá en este furgón policial con estos antidisturbios. Es que este... Vale, ahora es que no hace falta siquiera meterle los antidisturbios, el kit de antidisturbios. Vamos ya al 100%. Así que eso que nos ahorramos. Así no se nos desgasta el equipamiento. Y por este otro lado, una explosión de cerveza. Caray, pues... Explosión de cerveza. Un camión volcó, cargado de cerveza... Vale. Hemos visto una emergencia similar en vídeos anteriores. Vamos a mandar por acá a los bomberos. Necesitamos un montón de bomberos. No tenemos ningún depósito de agua en este camión. Pero lo que sí que tenemos es algo... Estas mazas, estos equipos de ruptura. Vamos a mandar a estos policías. Caray, estáis muy cansados. Bueno, pues vais a tener que seguir dando el callo ya. Lo siento. Os vais a ir para allá. Lo único que este camión... Fijaos es que solo tiene capacidad para tres miembros. Tremendo. Bueno, pues... Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquitín. Cerramos por acá. Vamos a comprar otro camión de bomberos. Sería ideal coger uno diferente a los que ya tenemos. La verdad. Pero bueno. Hay cosas que no se pueden atender con el equipamiento que tenemos ahora mismo. Como podéis comprobar. Y es que... Chungo. Muy, muy chungo. Este estaría bien adquirirlo. Es muy bueno. Tiene cuatro depósitos de agua. Especialista en temas industriales. Industriales y luego viene equipado también con extintores de espuma. Bueno, pues... Habrá que esperar a tener un poquito más de reputación. No nos queda otra si queremos atender a las emergencias de forma un pelín más adecuada. Porque así no podemos hacer gran cosa. Un paciente que acaba de llegar y seguramente nuestro equipo médico tenga que atenderlo como se merece. Con toda la urgencia y delicadeza que requieren estos pacientes que llegan de una emergencia de estas características. Le echamos un vistazo. A ver si ahora podemos atender por aquí alguna de estas emergencias. Dime que sí, que ya podemos hacer algo un poco más decente. Por lo menos, por lo menos... Vamos a mandar estos dos camiones. Te vas a venir con nosotros. Tú también, tú también. Vamos por ahí. Tenemos ya un buen montón de bomberos. Incluso a lo mejor si quitamos uno y metemos por aquí a los policías. Podemos hacer algo de provecho. Sí, 100%. Así que uno de nuestros bomberos se va a quedar ahí en la estación descansando. Así no se nos estresan. Venga. A correr un poquitín para allá. Nuestros pacientes los están atendiendo ya de forma decente. No, no lo está atendiendo aquí nadie. Y eso no tenemos personal médico para atenderlos. Pues parece que todos van corre que te corre a una emergencia. Así que desde luego no los van a atender. Vamos a ir contratando a alguien como Arika, por ejemplo. Que se va a venir al turno de noche. Dorian también se va a venir por aquí al turno de noche. Y Melody para el turno de día. Tenemos suficientes taquillas por los pelos también. Habrá que aumentar el número de taquillas que tenemos porque si no nos van a poder cambiarse de ropa. Y eso, como comprenderéis, es lo mínimo que podemos ofrecerles a nuestros trabajadores. Nos vamos a venir por aquí a coger unas taquillas. Pues la cogemos y la colocamos aquí. Por lo menos una más. Y tenemos ahí unas nuevas emergencias que tienen una pinta descomunal. Porque son de nivel 2. Estas otras taquillas médicas las ponemos aquí. Ahí vamos. Muy bien. Emergencia exitosa. Eso se agradece muchísimo. Tal vez nos permita ya desbloquear un nuevo vehículo de bomberos. Pues sí, efectivamente. Vamos a desbloquear este. El TLF 4000. Muy, muy bueno. Tiene buenísima pinta. Desbloqueado y comprado. Comprado casi. Ahí vamos. Estas emergencias que requieren leches. Este vehículo, con una escalera alta, costaba mucho, mucho desbloquearlo. Y, lógicamente, pues no lo tenemos. Esta emergencia me parece a mí que se va a ir por donde vino. Y por este otro lado, vale, esto sí podemos atenderlo de una mejor manera. Vamos a mandar, necesitamos dos bomberos. Pues Liana te vas a venir con nosotros. Y, en cuestión policial, vamos a mandar, pues, a dos agentes. Tú estás cansado, pero Wilburn tiene bastante energía todavía. Así que, al coche patrulla, cuanto antes. Por este otro lado, necesitamos un médico. Tenemos a Christopher, que es bastante bueno. Aunque solo necesitamos un miembro de este personal. Vamos a mandar por aquí tan solo uno. Así que, a correr. Todos para allá. Sí, esta emergencia médica, pues, como podéis comprender, no la atendemos. Ni en broma. Así que, adiós. Ya lo lamentamos. Nos dicen que no hay suficientes unidades de cuidados intensivos. Ya sabéis que cuanto mejor tratemos a los pacientes y podamos llegar a curarlos, pues, mucho mejor para nosotros. Porque vamos a recibir una recompensa mayor. Sin embargo, no se nos van a morir aquí en nuestras instalaciones, ni por asomo. Serán derivados, pues, a otro hospital, a un centro médico en condiciones. Tiempo de emergencia ha vencido, nos dicen por ahí. Pues, efectivamente. Y lo que vamos a hacer, pues, es cambiar de turno. Bueno, pues, teníamos poco. Y ahora llega, además, el campeonato de fútbol con todos esos disturbios que se esperan. Bueno, pues, estupendo, entonces. Vamos a ver, tal vez necesitemos otro equipo antidisturbios. Vamos a ir comprándolo. No sea que nos veamos achuchados en ese aspecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Otras 9000 monedas que vamos a gastarnos, pues, con mucha tranquilidad. De todas formas, aquí, pues, esto no cabe. Así que vamos a ampliar nuestra zona de utilidades por ahí. Esto está mucho mejor. Más sitio. Siempre podemos colocarlo también aquí. Pero se está quedando esto bastante pequeño. Así que hacer esta sala más grande, pues, es de agradecer. De mucha utilidad. Vale, cerramos por aquí. Emergencia exitosa. Más dinerito. Más reputación que conseguimos. Y, de momento, aquí no hay mucha carga administrativa. Así que podemos seguir con esta distribución tan caótica que tenemos. Llegado el caso, pues, podemos compartimentar toda esta sala. E incluso hacerla más grande. Que sería ideal. Y, por cierto, ya tenemos por aquí el nuevo camión disponible. Qué cosa más guapa de camión. Es que da gusto. No hay suficientes unidades de cuidados intensivos. Y es que estas unidades de cuidados intensivos, pues, déjame adivinar, van a costar bastante desbloquearlas. Que lo venir. De hecho, es que ni nos aparecen. Así que, perfecto. Nos olvidamos de ellas de momento. Aquí tenemos a los bomberos, además, reparando los camiones para que esté todo en perfectas condiciones. Y, hablando de vehículos, sería buena idea mirar por aquí lo que costaría desbloquear. Uy, 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 uy. Autobús de ambulancia. Bueno, sí, una ambulancia bastante más grande. Parece un equipo médico de estos de campaña para emergencias, para catástrofes. Sería casi la palabra. Estoy mirando porque había una ambulancia que es un vehículo tradicional de despliegue rápido que podría estar muy, muy bien. No es una furgoneta, ni mucho menos. Es un vehículo al uso, un turismo. Pero ahora no lo veo. Este de aquí. 500 puntos de reputación. Es que este viene bien para emergencias de respuesta rápida. Para emergencias que requieren una respuesta muy, muy rápida. Así que, bueno, cuando tengamos más puntuación, pues será cuando podamos acceder a él. Y el campeonato de fútbol se nos echa encima y es largo, largo, largo. Va a durar aquí por lo menos tres días con sus noches. Así que, ojo, ojo con eso. A ver esta cocina, ¿qué pasa? Está muy llena. Parece un hormiguero. Vamos a intentar que estén más cómodos. Que si no se nos van a pegar y encima van a protestar. Y seguramente con razón. Así que cocina un pelín más grande. Por lo menos hasta aquí. Mucho mejor. Lo único que, claro, estos frigoríficos ahora aquí en medio de la sala, pues no pintan nada. Disculpadme. Os dejo con las ganas de coger un poco de pollo o algo por el estilo del frigorífico. Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Vale, mucho mejor así. Vamos a poner por esta zona tal vez otro frigorífico más. Por frigoríficos que no nos quede. Eso desde luego. Desbloquear este comedor. Leches cuesta 800 puntazos. Así que de momento nos lo vamos a ahorrar. Lo que también es cierto es que tenemos por aquí un problema con los baños. No, ni en broma. No tenemos problema con los baños. Mucha gente quiere ir al baño. Pero oye, tenemos un montón de baños. ¿O qué pasa? ¿Os ha sentado mal la comida de golpe? Impresionante. Bueno, mientras tanto vamos a revisar estas urgencias. Que tenemos por aquí. Eriberto. A ver a alguien si tiene poquita experiencia que vaya curtiéndose en estos temas. Vale. Arlena. Policía. Y policía. Estos dos coches patrulla. Se van para allá. Y por este otro lado. Uh, lo que tenemos por aquí. Equipo antidisturbios. Pues sería buena idea meter por aquí un paquetito de esos antidisturbios. Entonces le añadimos, por supuesto, unos cuantos agentes que se van a ir en ese furgón policial. Y de hecho, venga. Así. Vale. Otra cosa que tenemos pendiente. Empezar a construir más vehículos policiales. Porque esto se nos va a quedar muy pequeño. Fijaos, tenemos los tres en uso. Nos viene otra emergencia policial. Y nos vamos a ver con el agua al cuello. Vamos a empezar a mover por aquí estas ambulancias. Esta también. La ponemos ahí. Y a ver, coches patrulla. Nos vamos a la zona de garajes y tal vez a ver qué podemos coger por aquí. Bueno, si es que tampoco tenemos mucha variedad. Venga, un coche patrulla normal y corriente. Que nos puede sacar de la tolladera en más de una ocasión. O un coche patrulla adicional que se va para allá. Advertencia de cuidados intensivos. Bueno, sí, sí. Lo sabemos. Sabemos que no podemos atender a esos pacientes de momento. Así que los deriven a otro hospital. O bueno, mejor dicho, a un hospital. Porque es que nosotros no somos un hospital ni por asomo. Este vehículo de bomberos vamos a ir reparándolo un poquitín. Mientras vemos partir a todos nuestros agentes de policía para allá. De hecho, me parece a mí que pocos van a quedar por aquí atendiendo tareas administrativas. O siquiera atendiendo a reclusos. Que no tenemos ahora mismo ningún detenido. Bueno, pues mejor. Así no se nos amontona el trabajo. Genial. ¿Alguna cosita más? Dadnos un poco de respiro. Porque vamos a ir contratando. Pues tal vez... Sí, más policías. Vamos a contratar más policías. Si vienen ya con algo de experiencia que no es el... Ah, sí. Tenemos aquí a Jack Galvan. Pues mira, contratado para el turno de día. Te vas a venir con nosotros. Y tomas Jefferson para el turno de noche. Tal vez por la noche se nos complique algo más la situación. Adam McCowan pues se va a venir al turno de noche de bomberos. Y en cuestión de médicos, Gaston, Gaston, eres muy bueno. Eres muy bueno. Te vas a venir al turno de noche. O sea, acaso hay disturbios y necesidad de atención médica por las noches. Bueno, perfecto. Un buen montón de puntitos. Aunque todavía insuficientes para desbloquear nuevos vehículos. Cambio de turno. Y lo que vamos a hacer es... A ver si podemos... Uy, ya viene algo por ahí. Una nueva emergencia. Vamos a ampliar el garaje. Ahí. Muy bien. Estupendo. Y ya que estamos liados... Pues a ver... Esto por aquí. Este otro camión por acá. Si cabe. No me digas que no cabe. Ah, vale. Espérate un momento. Mis disculpas. Vamos a ampliar el garaje un pelín más. Así. Mucho mejor. No estaba a nivel. Así que nos daba un problemilla para meter este vehículo. Es un poco más largo que los demás. Como podéis comprobar. Y ahora ya lo tenemos solucionado. Perfecto. Emergencia. Bastante chunga la que tenemos ahora mismo por aquí. Hooligans. Bueno, pues un evento típico de este campeonato de fútbol. Que nos va a estar dando la tabarra durante unos cuantos días. Sobre todo a nuestro personal de emergencia. Francesco Red. Pues te vas a venir con nosotros. Dorla Mármol también. Y Wilbur Moten. Pues más de lo mismo. Os venís por aquí. Con material antidisturbio. Sin cuestión de equipo médico. Pues oye. Christopher Froelich. Sería más que suficiente para atender esta urgencia con este vehículo. Necesitamos más policías. Bueno, pues entonces vamos a mandar más. Ocho en total. Me vais a hacer enviar por lo menos dos coches patrulla. Que lo veo venir. E incluso tres. Vale. Pues ahora esto. Esto sí que es importante. Venga. Pues para allá os vais. Si es que necesitaríamos hasta cuatro equipamientos antidisturbios. Bueno. Pues con uno vais que chutáis. Nunca mejor dicho. Vale. Para allá os vais todos. Y cuidad el material porque como lo estropeáis lo hay que repararlo y no va a estar disponible para otros agentes. Vamos a comprar más material antidisturbios. Cuánta de cosas necesita el departamento de policía y todo por el campeonato de fútbol. Impresionante. Vamos a ver si podemos ponerlo por aquí. Ahí queda bien. Otro más. Que no se diga. Perfecto. Bueno. Pues tenemos también un sospechoso que acaba de llegar. Vamos a ver si alguna gente puede atenderle para tomarle declaración. Procesarlo en condiciones. Y quería echar un vistazo al tema de las bombonas de aire. Vale. Hay un buen montón de ellas. Porque recordemos que no se usan solo para emergencias de los bomberos. Sino que también se trasladan algunas bombonas a la unidad de quemados. Y tenemos un equipo antidisturbios dañado. Y es que ya os lo decía yo. Tened cuidado. Que luego el alcalde me tira de las orejas. Por no cuidar el material. Oye. Emergencia asitosa. Muy bien. Muy bien. Así de a gusto. Vamos a ver otro sospechoso que acaba de llegar. Se nos va a llenar encima de los calabozos. Hay este campeonato de fútbol a la que nos está preparando. Que lío. Que lío. Vamos a ver. Garaje. Mantenemos por aquí la posibilidad de comprar más vehículos. Desbloquearlos lo primero. Y en cuestión policial. Uy. Que cosa más guapa. Un vehículo de persecución policial. Sin embargo voy a por una ambulancia de emergencia. Podría estar bien. O sigo apostando por el departamento de policía. Venga. Voy a apostar por el departamento de policía. Necesitamos más puntos de experiencia. 600 para tener aquí un Ferrari parece. Un Lamborghini. Bueno. Pues oye. Qué lujo. Departamento de policía que no para lógicamente. Vamos a ver. Francesco Red. Te estás poniendo morado hoy. Y Durlo Marmol también. Espera. Vamos a coger a alguien de la zona baja de la lista. Vámonos por acá. Por aquí. Y por aquí. Necesitamos camioneta de policía. También sería buena idea. Teniendo en cuenta que hay que mover una cantidad muy grande de personal. De agentes. Christopher Froelich. Pues te vas a venir con nosotros. Y más que suficiente para atender esta urgencia en una ambulancia. 85%. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues mandar un agente adicional. Y es que no tenemos más equipamiento antidisturbios. Tenemos tres. Así que un 90% nos tiene que valer. Enviamos para allá. Nos va a quedar una ambulancia tan solo disponible para siguientes emergencias que puedan surgir. Veremos. Veremos si es suficiente. Necesitamos comprar más vehículos de ese estilo. La verdad es que cuando llega un evento de estos es un no parar. Y eso me encanta. Bueno, pues nos dicen por aquí. Oye. Completa. Un evento especial. Y no sé qué recompensas nos van a dar. No aparece. No. Las recompensas son por aquí. Para este evento no lo sé. No sé qué recompensas nos van a dar. Pero podemos echarle un vistazo. Y nos dicen que para hacer frente a este próximo evento, ya que hay que ir mirando un poco hacia el futuro, vamos a necesitar trajes para materiales peligrosos y contaminación para sus departamentos bomberos y médicos. Ostras, pues bien estás a verlo. Porque de eso pues no tenemos. Hay que procesar a este otro sospechoso. Y otra nueva emergencia, lucha de los partidarios y de los hinchas y de los clubes. Muy bien, pues vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Tenemos a Joe Dingman agotado. Bueno, pues a ti no te voy a mandar a una urgencia ni en broma. Dos coches policiales que van a salir para allá con un equipo antidisturbios. Perfecto. Necesitamos a dos miembros del personal médico. En esta ocasión sí, vamos a mandar a dos. Dejamos descansar por aquí a estas otras personas. Mandamos esta ambulancia a 115%. Pues espérate. O espera, espera un momento. Si te mando a ti y quitamos el equipo antidisturbios. Perfecto, vamos a quitar ese equipo antidisturbios. Así no se nos rompe. Como tenemos ya una posibilidad de éxito de 100%, para allá se va. Hombre, no hay suficientes estaciones de radiología. No, no es que no haya suficientes. Es que no hay ninguna. Y construirlas, pues, costaría 500 puntitos. No, no me interesa ahora mismo gastar en temas médicos. Tenemos mucho, mucho ajetreo con el departamento de policía. Y ya os digo que nos convendría tener ese vehículo de respuesta rápida. A ver qué podemos hacer por aquí antes de que pase esta emergencia. Uf. Uf. Qué mal veo esto. Tomás, ¿qué tal lo llevas? No, no, no lo llevas. Mejor que no vayas. Pues nada, tal como estáis, 75% de posibilidad de éxito. Salís para allá. Bueno, han llegado ahora mismo otros miembros de la policía. Podríamos haberlos utilizado, tal vez. Pero bueno, un 75% de posibilidad de éxito no está mal. Sospechosos que han llegado. Más, más. Oye, se nos está llenando la celda. Está por lo menos. Y tenemos también un paciente que ha llegado. Me imagino yo que habrá que atenderlo. Sí, ahí está dispuesto para que le atienda alguien del personal médico. A ver si tienen la bondad de acercarse. Aunque están todos por ahí atendiendo diferentes urgencias. Sin almacenamiento. ¿No tenéis dónde meter el papeleo? Bueno, pues no hay ningún problema. Oye, enseguida os pongo yo un archivador. Si lo localizo ahora. Utilidades. Por aquí, por aquí. Ah, no. Estará... Vale, está por aquí en oficina. Papeleo. Papeleo. Aquí está. Si es por archivadores, yo os compro todos los que queráis. Emergencia exitosa. Muy bien. Sospechoso que ha llegado. Más sospechosos. Hay hasta los calabozos. Se van a quedar pequeños. Y vamos a tener que soltar a los detenidos antes de tiempo. Vamos a ver. Bueno. Vamos a echarle un vistazo por aquí. Garaje, garaje. Vehículo de policía. Qué bueno. Aunque sea un capricho. Pero es un capricho precioso. Vamos por aquí. 19.000 monedas. Es un capricho precioso. Y también, claro. Vamos a ponerlo aquí. Oye, yo esto no sé qué va a ser. Si un Ferrari, un Lamborghini, o qué. Pero tiene una pinta, por lo menos en la representación que aparecía ahí, tremenda. A ver en qué acaba la cosa. Crisis del baño. Pues sí, la verdad es que están los baños a tope. Bueno, tanto como a tope. Hay bastantes inodoros libres. Duchas también hay a montones. Así que, oye. Construye más baños. Pero si es que hay sitio. Hay sitio. Bueno, no me voy a preocupar por eso. Porque habiendo sitio, no hay problema. Aunque nos lo estén diciendo por ahí. Pero vamos. Vamos, al final me vais a hacer aumentar el número de inodoros que lo voy a venir. Bueno, pues nada. Venga, vamos a hacerlo. Lo primero es redistribuir el tema de las camas. Porque voy a extender la zona de los baños por aquí. Así que, a ver. Habitación. Más grande, por supuesto. Vamos por ahí. Empezamos a mover camas. E incluso, vale. No podemos comprar unas literas. A ver. Tú por aquí. Tú por aquí. Por aquí también. Oye, todo sea para que estén cómodos en los baños. Que tengan sitio suficiente. Esta cama también por acá. Uy, otra urgencia. Que espero un momentín. Que estamos aquí muy entretenidos. A ver. Y ahora por este otro lado. El tema de los baños. Aquí caben un montón de inodoros. Pero muchos. Y de hecho. A ver un momento. Porque este. Pues ya no me interesa que esté ahí colocado. Podemos mandarlo para acá. Esta pared. Pues la tiramos. Ya no es necesaria. En esa ubicación. Y por qué no. Pues colocar. Espera, espera, espera. Inodoros. Esto por aquí. Y esto por acá. De acuerdo. Prolongamos. Ahora sí. Esta otra pared. Para meter más duchas. Por aquí podemos poner más lavabos. La verdad es que en un momento. Estamos levantando un montonazo de inodoros. Y también de platos de ducha. Bueno. Por cosas básicas. Que no quede. Tenemos más sitio por aquí. Genial. Literas. Podemos coger unas cuantas literas. Eso ahorra bastante sitio. Vamos a ver entonces. Sí. Ahora atiendo esa urgencia. Quiero poner algunas literas. Que nos pueden venir bien. Por aquí. Por lo menos tres. Vamos por ahí. Y por este otro lado. ¿Qué tenemos? Hooligans. Hombre. No podía ser de otra manera. Ocho miembros de policía. De acuerdo. Pues se van en un furgón policial. Vamos a coger a Jake, a Jed, a Marquis, Jarvis, Arlena, Merlin. Suficientes. Sí. Pero necesitan algo de equipamiento. Vamos a poner tres unidades de equipamiento antidisturbios. Cogemos también a Ruth and Marlet. Este es buenísimo. De nivel 3. Es que da gusto. Dicen. Oye. Tiene superávit de médico. Sí. Es que este vale por 3. Es impresionante. Vamos a mandarlo. En esta ambulancia. Con un kit médico. Pues mira. Nos lo ahorramos. Otra cosa que podemos hacer. Espérate. Vamos a coger a estos otros. Que desde luego no tienen experiencia. O no tanta como Ruth and. Con un kit médico. Pues sí. Vamos a coger un kit médico. 90%. Pues es que me gustaba más lo de antes. Nada. Hacer garganas. Mira. Así se va. Prefiero un 100%. Nos garantizamos el éxito de la misión. Sí o sí. Y aquí tenemos el vehículo. La leche. Así que pedazo de vehículo. Para el departamento de policía. Menudo ayuntamiento que tenemos. Todo un lujo. Luego escatiman en otras cosas. Como pueden ser archivadores. E incluso retretes. Pero bueno. Un coche policial de alta gama. Que no falte en nuestro garaje. Por supuesto. Aquí se montan todos nuestros policías. En el furgón policial. Y salen rapidísimo. A esa emergencia. Que nos acaban. De dar a conocer. Y que tiene relación. Pues como siempre. Con esto. Este campeonato de fútbol. Que tenemos ahora mismo. Entre manos. Estaba mirando a ver si había algo nuevo. De la policía por aquí. Pero de momento no. Emergencia exitosa. Ah vale. Necesitáis más archivadores. Para el tema del papeleo. Nos vamos de nuevo. A la sección de oficina. Papeleo. Papeleo. Pues ahora. Voy a poneros un par de archivadores. Espera. Así no. Que nos va a causar problemas. Mucho mejor así. Y otro más. Así no andamos achuchados. Bien. Más cositas. El paciente que ha llegado. Emergencia que se nos pasa de tiempo. Cuatro bomberos que tenemos que mandar. A un edificio comercial. Del que está saliendo humo. Cogemos por aquí. A Harit Hitman. Yed Mahon. Un par de ellos más. Vamos a coger a Morton McQueen. Y Dorian Wedmore. De acuerdo. Necesitamos un vehículo en condiciones. Uy. Este solo tiene espacio para tres miembros del personal. Necesitamos mandar también cuatro bombonas de aire. Bueno. Pues vamos a coger. Este por aquí. O cogemos este de golpe. No. Yo creo que no. Este tiene capacidad para nueve tripulantes. Lo vamos a dejar por si viene una emergencia más seria. Esta escala. Uf. Pues. Venga. Con escala. Para allá te vas. Nuevo evento relacionado con el deporte. Antidisturbios. Equipamiento antidisturbios. Uno. De acuerdo. Necesitamos cuatro agentes de policía. Que se van a venir en dos coches patrulla. Otra cosa que podemos hacer es coger a Lara. Te vas a ver con nosotros. Max y Templeman. O cogemos a alguien por aquí. Venga. Jake y Jeff. 125 por ciento. Caray. Bueno. Pues así. Nos vamos así. O espérate. Vamos a intentar hacer una cosa. A ver. Pues si cogemos a Jake. 100%. Vale. Que coja experiencia al policía. El equipo antidisturbios. Pues al final no está haciendo tanta falta. Como yo me esperaba. Así que. Bueno. Pues perfecto. Lo mandamos así. Para que nuestros agentes vayan cogiendo experiencia. Prefiero que cojan experiencia ellos. Y no nuestros trajes antidisturbios. Como podéis comprender. ¿Estáis todos atendidos? Sí. No sé si os darán de comer o no. No nos lo tengáis en cuenta. Advertencia de cuidados intensivos. Vale. Sala de radiología. Advertencia. Ya. Si. Si. Desde luego. El tema de las salas médicas. Pues está de aquella manera. Un poco pachucho todo. No le estamos haciendo mucho caso al departamento médico. Más allá de atender las urgencias. Pero en algún momento. Pues tendremos que construir estaciones radiológicas. Y esas cosillas. Más que nada. Porque nos lo están pidiendo. Tal vez cuando tengamos más puntos de reputación. Pues. Es posible. Vamos a ir reparando algunos vehículos. Uy. Sí. 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 Vamos a reparar unos cuantos. Emergencia exitosa. Así de gusto. Qué auténtica maravilla de personal. Trabajan un montonazo. Pero claro. También nos obligan a ampliar la cocina. Los dormitorios. La zona de baños. Cantidad de retretes que hemos conseguido colocar aquí. Y los platos de ducha. Hay montones. Y ahora no los usa nadie. Desde luego. Yo creo que a veces le sienta mal la comida. O algo por el estilo. Y van todos al mismo tiempo al baño. O tal vez después de las emergencias. Es cuando acuden a los baños. Porque fijaos. Se nos está llenando ahora. Una vez que han llegado de esas emergencias. Tenemos que reparar también este equipo antidisturbios. Así que en cuanto haya un agente disponible. Que se ponga manos a la tarea. Por favor. Que eso no puede quedar sin reparar. Porque ahora mismo. Pues. Nos asaltan dos urgencias policiales. Pues. De inmediato. Las dos al mismo tiempo además. Aficionados del deporte. Ta ta ta. Vale. Un nuevo PAF. Una nueva pelea. Pues. Pues nada. Lo típico. Melvin. Pues está. Bastante agotada. El turno se le está haciendo. Muy largo. Muy duro. Equipo antidisturbios. Equipo antidisturbios. Por aquí. Mandamos a solo tres agentes. En un coche patrulla. Para disolver. Esa trifulca. Y por este otro lado. Pues otro PAF. Pues. Lo típico. Otro altercado. Que requiere. Pues un buen montón. De. De compañeros. Policías. Que se van a ir para allá. Bueno. Pues. Pues oye. Vamos por aquí. 90%. Si meto. Un equipo antidisturbios. Suficiente. Pues se va para allá. Dejamos a algunos agentes policiales. También en. Aquí. En la comisaría. Que nos pueden venir bien. Pues para que vayan atendiendo. A los reos. Que tenemos aquí. A estos detenidos. También para que vayan reparando. El equipo antidisturbios. Porque si no. Pues quedan. Las cosas. Desatendidas. Y tampoco es eso. Que se nos va comuniendo el trabajo. Y al final. Pues. Nos quedamos un poco paralizados. Si nos quedamos por ejemplo. Sin trajes antidisturbios. Porque están todos rotos. Como es. El caso. Que tenemos por ahí uno. Así que bueno. Sería conveniente. Que algún agente. Si hay disponible. Que le dé. Un repaso. Sería todo un acierto. Pero claro. Los agentes que tenemos. Pues también tienen sus necesidades. Y están por ahí. En los baños. Reparamos este vehículo. Cuando podáis compañeros. Y otro sospechoso. Que llega. A nuestros calabozos. Ahí se mete. Se sienta. Y nada. A esperar que venga. Un agente. Seguimos necesitando. Ese equipo de radiología. Sería conveniente. Hacernos con él. En cuanto tengamos ocasión. Pero no va a ser ahora. Desde luego. Emergencia de los bomberos. En un edificio comercial. Necesitamos un vehículo. Con un tanque de agua. Bueno. Vamos a coger por aquí. A este. Tiene capacidad para cuatro útiles. Necesitamos cuatro bombonas de aire. Así que muy bien. Raymond o Joseph. Venga. Vamos a coger a Joseph. Que salga para esta emergencia. Y por aquí abajo. Jesse. ¿Por qué no? Ersworth. Os echáis una carrera. Y al camión. Pues lo típico. Más y más eventos relacionados con este campeonato de fútbol. Bien. A ver. Necesitamos personal médico. Y también agentes de policía. Algo de equipo antidisturbios. De acuerdo. Se nos va cansando el personal. Como podéis comprobar. Vamos a intentar no darles mucha caña. Coche patrulla para vosotros. Vamos a coger por este otro lado. Pues. A personal médico. Ruthann. Te vas a venir con nosotros. 115%. Pues espera. Vamos a coger a Caitlin. Y también a Adolf Macon. Se meten en esta ambulancia. Y ya más que suficiente. A trabajar un poquito. Que además el cambio de turno va a ser ahora. A las 6 de la tarde. Así que. Genial. Aquí tenemos a nuevo personal que se viene con nosotros. Estamos atendiendo a todo el mundo. Parece que de momento. Sí. Este botiquín. Botiquín. Vamos a ver si podemos construir otro. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Botiquín. Botiquín. Aquí estás. Ahí está. Claro. Si lo pongo aquí. Pues no se podría acceder al otro. Vale. Pues eso tiene fácil solución. Lo saco. Fuera de la sala. Y ya está. Bueno. Y nos siguen diciendo. Oye. ¿Qué pasa con las salas de radiología? ¿La necesitamos? Pues. Oye. Que los puntos de reputación. Vienen con cuenta gotas. Y en cuanto tengamos ocasión. Pues. La construimos. ¿Nos vamos a quedar aquí con las ganas? No. No nos quedamos con las ganas. Vale. Vamos a por esas salas de radiología. Espero que la uséis mucho. Pero mucho. Mucho. Estación de radiología. Vale. 10.000 monedas. Que nos cascan en un momento. La podemos construir. Ahora atendemos esas emergencias. Vamos a ponerla. A ver por aquí. Pero claro. Con unas paredes. Vamos por aquí. Cerramos por acá. Y le ponemos pues la puerta de costumbre. Ahí está. Emergencias y Tosa. Perfecto. Y hablando de emergencias. Atendemos estas otras dos que tenemos. Otro Paz. Otra Trifulca. Pues lo típico en un evento de estas condiciones. Felton. Mayra. Ocho agentes. Caray. Vamos a meter algo de material antidisturbios. También un furgón policial. Dorla. Por acá. John. Rusty. Suficiente. Incluso si quitamos. No. Venga. Venga. Al 100%. Vamos para allá. Esta otra emergencia. Cuatro agentes. Francesco Red. Se va a venir con nosotros. Dorla. Y también. Pues en Ruta en Diem. Posibilidad de decirlo 100%. Pues es que. No os equipo con material antidisturbios. Vamos así. Tal cual estáis. Perfecto. Más detenidos. Por aquí. Bien. Están atendidos. Sin problema. Pacientes. ¿Dónde hay pacientes? Paciente que ha llegado. Ah sí. Vale. Estaba de camino. Digo que si no hay ninguno aquí en las camillas. ¿Le atenderán? Está pendiente. Ahora sí. Ahora ya le están atendiendo. Se ha quitado ese icono de advertencia. Así que. ¿Están atendiendo? Digo yo. Vamos. Por lo menos ha quitado el icono. ¿Cómo significa que lo están atendiendo? Tal vez alguno de estos dos señores. Que están aquí. Sí. O no. Bueno. Sea como fuere. Me imagino yo que lo atenderán en breve. Más no. Vale. Eso es. Ya me parecía a mí. Pero ¿cómo vais a dejar al paciente de esa manera? Muy bien. Pues. Esto va funcionando. Genial. Estamos atendiendo todas las emergencias. Relacionadas con. Los cuidados intensivos. Con este campeonato de fútbol. Bueno. Pues vamos a ver. Tal vez ampliar la sección médica. Podría estar bien. De momento lo que voy a hacer es ampliar el pasillo. Por lo menos. Hasta ahí. Perfecto. Y estaba interesado yo en ampliar el departamento administrativo de la policía. Pero compruebo que ahora mismo. Pues no hay nada para ese fin. Por ejemplo. En cuestión de oficina. Algún escritorio nuevo. Bloqueado. Algo que nos vendría muy bien es este escritorio de detectives. Convierte los expedientes en casos. Uy. Qué cosas más guapas. Pero se necesitan 500 puntitos. Vaya pues parece que hay algún tipo de falsificación de medicamentos. Un evento que surgirá por aquí. Que requeriría pues unidades caninas. Equipos de francotiradores. Equipos SWAT. Bueno. De esos sí tenemos. Eso desde luego. Por lo menos el equipo SWAT. Y vamos a ir ahorrando puntos. Por el tema este de la cumbre de ecología. Necesitamos material muy específico. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Hasta un próximo episodio. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chau.